Hoy el día está perfecto para un ritual de oscuridad, el cielo llora como yo y hoy es el día. Hola, hoy vamos a hacer una quedada darks y está prohibido ser feliz, está prohibido sonreír y está prohibido vivir más de 28 años en esta quedada. Os invito a venir hoy al cementerio conmigo y con mis... ¿Cómo se dice? Me estoy saliendo del personaje. Conmigo y con mis discípulos de mi aquelarre de brujas os invito a conocer al oscuro, a nuestro día. Así que ponedos lo más negro que tengáis y acompañadnos. Regla número uno del círculo de las brujas. Prohibido querer vivir. Yo ya morí hace mucho tiempo. Ya me da igual lo que pase. Seguidnos en este festival. Estoy aquí con mis pequeñas brujas. Saludad. Así me gusta, con pocas ganas de vivir. Hola, siervos de la oscuridad. Todo mal, que es lo correcto. Todo por ahora va mal, que es lo bueno. Así que todo mal. Vamos a ir al cementerio ahora mismo y a invocar al oscuro y a quemar todo aquello que queremos deshacer de nuestras vidas. Así que estoy aquí con mis pequeños niños trans. La oscuridad es nuestro pastor. Voy guapa. Voy una reina de la oscuridad. Voy reina de lo oscuro, de lo prohibido. Aquí estamos. Yo soy mamá loba, él es padre serpiente, él es nuestra pequeña lechuza y mamá murciélaga. Y somos el aquel arre oscuro. Se acabó la felicidad en este mundo. ¿A dónde nos lleva este ascensor? Pregunto. ¿Al inframundo? Al cadalso. ¿A la oscuridad? ¿O al piso cero? A las catacumbas. Si subo el vídeo es que no estaré muerta aún. Estamos acercándonos a la iglesia. El cementerio es nuestro hogar. La llamada fue en el cementerio. No estamos solos. La llamada cada vez es más fuerte y la señal cada vez nos atrae de una forma más intensa. Allá atrás hay unos heroínómanos. El lado oscuro de la humanidad. Y aquí estamos. Allá donde la luz cada vez se hace más tenue. Y la oscuridad se cierne más y más. ¿Qué no graba? Estamos ya en el cementerio. En la zona más oscura. Donde la luz se asfixia y la oscuridad triunfa. Comienza el ritual. Nuestra madre cordera, madre liebre, perdón, Marti, está sacando todos los artilugios necesarios para el ritual. El cual ya es inevitable. El ritual ya es inevitable. La oscuridad ganó. Algo ha salido mal. Una voz nos ha dicho en latín. ¡Parad! Pero en latín. No sé hablar latín. Pero nos lo ha dicho. Esta pequeña niña será nuestro sacrificio esta noche. Vale, muy bien, Marti. ¿Cuáles son? Perdón, madre liebre. ¿Cuáles son los elementos del ritual? Por favor, ilumínanos. Para cualquier ritual hace falta trazar un círculo. Se puede hacer con muchas cosas. Entonces yo voy a utilizar... Ilumina la Marti. A madre liebre. Madre liebre. Ilumina la que está explicando. Ilumina la pequeño búho. Mira la hechota. Para trazar un círculo se puede utilizar un cristal de cuarzo, un dedo cascarilla o una varita abrecaminos que es esta. Que la compré consagrada en una tienda de brujería. ¡Oh! ¡Qué mágica! Necesitaremos incienso en concreto. Bueno, frutas de ofrenda. Incienso. Un círculo de lavanda que aleja las malas energías. ¡Oh! Una vela... Un velón. ...negra. ¡Negra! Un velas malas energías también. Pues hoy va a tener que trabajar la velita. Cerillas para encender. Y de pronto ya está. Voy a ir sacando las oraciones que he elegido. Unas de otoño. ¡Oh! Oraciones. ¿No leíste el PDF que mandé? No. Pues una oración a la madre oscura y una oración de abadecimiento. ¡Oh! Reenviadlo que lo tengo en el antiguo móvil. Digo, madre. Madre loba. Yo soy madre loba. ¿Quién tiene brújula en el móvil? Que pueda indicarme los cuatro... Aquí está. Gracias. La oscuridad cada vez se cierne más oscura. Hécate, Deméter, Cáliz. Némesis, Morrigan, Tiamet. Némesis, Morrigan, Tiamet. Portadores de destrucción. Portadores de destrucción. ¿Cómo os sentís después del ritual? Liberados. Renovados, purificados. O sea, que sí. Renovados. Decid todo lo que yo estoy diciendo. Repetidlo como si fuera una secta. Ahora mismo. Mis pequeños. Liberados, purificados. Me encanta. ¡Me has leído la mente! Bueno. Pues aquí concluye el ritual de hoy, de otoño. Nos veremos el año que viene para el siguiente. Aún más oscuro y destructivo. Está lloviendo. Vuelve la lluvia. ¡Vuelve la lluvia! ¡Ah! Ha concluido el ritual. La oscuridad ha vencido esta vez. Hemos hecho un ritual wicano, de la wicca. Un ritual neopagano. Y nada, me siento como en el nuevo episodio mejor de mi vida. En el que triunfa la luz y la bondad. Así que todo bien. El negro purga el mal. Y hoy lo hemos purgado y lo hemos sacado de nuestra vida, ¿no? Ha sido como una simbolización de que la oscuridad en nuestra vida se queda ahí. Y ahora continúa la luz. Buenas noches. Espero que os haya encantado el vídeo. Dadle like y suscribiros. Y nos volvemos a ver en otro. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.